El IRS todos los años actualiza los tax brackets, también conocidos como tramos impositivos, para ajustarlos contra la inflación. Esto lo que significa es que si en el 2024 usted genera la misma cantidad que en el 2023, existe la probabilidad de que la cantidad de impuestos que va a pagar es distinta o que la cantidad de dinero que va a recibir de vuelta es distinta y demás. Así que en este video quería compartir con ustedes esta actualización de los tax brackets, cómo funcionan, cómo nos van a afectar, junto con unas cuantas cosas que sacó el IRS actualizadas para el 2024, que creo que son muy importantes para todos. Ok, lo primero que les quiero aclarar es que los tax brackets que les voy a estar compartiendo en el video del día 2 son para el año 2024. O sea, que usted no se va a ver beneficiado ni afectado por esto hasta el 25 cuando vaya a hacer sus impuestos. Diciendo eso, ya que en este video vamos a estar hablando acerca de cosas que afectan el año calendario 2024, les quiero recordar que si necesitan ayuda a la hora de entregar sus impuestos, preparar sus impuestos y todos los demás, recuerden que yo tengo una oficina de contabilidad donde hacemos todos estos trámites. Así que si usted está interesado en hacer sus impuestos de una forma simple, fácil, pero correcta y tratando de minimizar la cantidad de impuestos que tenemos que pagar o maximizando el reembolso, puede escribirnos a accounting.firmfinanceus.com y estamos más que felices de ayudarles. Ten en cuenta que hacemos impuestos a personas individuales y a compañías también, junto con que si está en cualquier estado de los Estados Unidos, le podemos hacer sus impuestos. Si está fuera, ahí si no, desgraciadamente limitamos nuestros servicios a los Estados Unidos, pero no importa que estemos en la Florida. Si usted está en Wisconsin, le podemos hacer los impuestos. Así que una vez más, si necesita ayuda con sus impuestos o con cualquier otro tema contable, nos puede escribir a accounting.firmfinanceus.com y estaremos más que felices de ayudarlos. Ok, habiendo dicho eso, saltemos con los tax brackets nuevos para el año 2024 y vamos a compararlos con el 23, junto con que les voy a explicar qué cosas son estos tax brackets o tramos impositivos para aquellos que no estén muy claros. Y bueno, para ponérselo en términos simples, los impuestos en los Estados Unidos funcionan con este sistema de tax brackets o de tramos impositivos. En dependencia de cuánto dinero en su totalidad haya hecho una persona, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de un año, esta persona va a caer en diferentes de estas brackets o tramos o como quiera llamarle. Por ejemplo, aquí le estoy mostrando los tax brackets del año 2023 y si usted es una persona soltera que generó 50 mil dólares, usted va a estar más o menos por acá. Ahora, ten en cuenta que esto no significa que usted va a estar pagando 22% de sus impuestos, ya que esto funciona por escalones. O sea, si usted generó 50 mil dólares en el año 2023, esto no significa que va a estar pagando 22% de 50. En este caso, usted va a estar pagando 10% de sus primeros 11 mil dólares, o sea, 10% de 0 a 11 mil. De 11 mil a 44 mil 725 va a estar pagando 12% nada más y de 44 mil 725 a 50 solamente de ese tramo, solamente de esta cantidad de dinero es que usted va a estar pagando ese 22%. O sea, que en vez de pagar 11 mil dólares en impuestos, que termina siendo ese 22% de 50 mil, usted va a terminar pagando 6 mil 307.5. Esto lo que significa es que su tasa de impuesto real, también conocido como el Effective Tax Rate, va a ser de alrededor de 12%, casi 13. Esto es algo muy importante que les quería explicar y que obviamente como todo con los impuestos no se nos enseña en la escuela. Y la razón por la cual creo que esto es muy importante es que muchas personas piensan que al hacer un poquitico más de dinero es posible que nos salte a otros escalones en los impuestos y que nos cobren muchísimo más, pero no funciona así. Si usted salta un nuevo escalón, esto lo que significa es que cada dólar que usted haga por encima de ese escalón le va a estar cobrando un poquitico más de impuestos, pero los anteriores se van a quedar iguales. Pero bueno, ya entendiendo esto, veamos los nuevos Tax Brackets para el año 2024, cómo se comparan con los del 23 y cómo nos afectan a nosotros. Y bueno, para hacer esto, tenga en cuenta que voy a estar comparando los números si usted fuese a reportar como una persona soltera en 2023, comparado con el 24, pero tenga en cuenta que si ustedes entregan sus impuestos casados, esto también va a ser distinto. Este año 2024 va a ser un poquitico mejor, tal y como lo va a ser para los solteros. Y bueno, comenzando con el primer escalón, el que cobra 10% por esta cantidad de dinero, podemos ver que en el 2023 el máximo de este escalón era 11,000, mientras que ahora el máximo es 11,600. Junto con eso, el segundo escalón que en el 2023 nos llevaba de 11,000 a 44,725, ahora va a ser de 11,600 a 47,150. Aquí podemos ver el resto de los escalones, si usted puede comparar basado en donde usted esté actualmente. Y por último, el tax rate o el escalón más alto de 37%, podemos ver que también cambió. En el 2023 usted pagaba 37% de cada dólar que generase por encima de 578,125 dólares, mientras que ese límite ahora ha subido a más de 609,000 dólares. O sea que en otras palabras, en el 2024 usted pudo haber generado la misma cantidad que en el 2023, pero probablemente esté pagando mucho menos impuestos en este año. Tenga en cuenta que en un momento le voy a estar explicando cómo usted puede sacar esta cuenta y puede ver más o menos cuánto dinero se va a estar ahorrando en impuestos en el 24, comparado con el 23, si todo se mantiene igual. Pero antes de esto, le tengo que explicar un par de cositas más. Además de que los escalones como tal de los impuestos o los tax brackets cambiaron para beneficiar un poquitico a las personas y para cobrar un poco menos de impuestos, en otras palabras, hay otra cosa más que cambió en este 2024, comparado con el 23, que también va a ayudarnos bastante. Esto es lo que termina siendo el standard deduction. Para ponérselo en términos súper simples, el standard deduction es una cantidad de dinero que se le quita a prácticamente todas las personas, a no ser que tengan otras maneras de deducir impuestos que le quiten mucho más. No lo quiero complicar demasiado con esto, el tema de los taxes ya es bastante complicado. Algunas personas tienen otras maneras de deducir impuestos a través de las casas, educación o cosas así, pero la mayoría de las personas le van a sacar provecho al standard deduction y en este 2024, este standard deduction es más grande, lo que significa más ahorro para nosotros también. El standard deduction era de $13,850 dólares, mientras que en este 2024, esta cantidad ha subido a $14,600. Para poder explicarle cómo funciona el standard deduction de una manera súper simple, tenemos que regresar al ejemplo que le había puesto anteriormente de esa persona generando $50,000 al año. Anteriormente, el ejercicio que hicimos fue poner $50,000 en esa tablita de todos los tax brackets y demás, pero realmente esto no es lo correcto, ya que tenemos que primero quitar el standard deduction. O sea, utilizando los números del 2023, si usted generó $50,000 dólares, lo primero que tiene que hacer es restarle de una vez $13,850 dólares, ya que este dinero es prácticamente libre de impuestos. Ahora, con el dinero que nos sobre es que vamos a ir entrando en esos escalones y vamos a ir descontando la cantidad de impuestos basado en la cantidad de dinero que le queda. O sea, que de los primeros $11,000 dólares, usted va a continuar pagando 10%, pero en vez de tener que llegar a $50,000, solamente tenemos que llegar a $36,150, si no me equivoco, que es lo que queda después de haber descontado ese standard deduction, y eso significa que el resto del dinero de los $11,000 a los $36,150 es lo último extra que tenemos que pagar en impuestos. O sea, que al final, si en el 2023 usted generó $50,000 dólares, la real cantidad de impuestos que va a estar pagando es alrededor de $4,118 dólares, lo que significa una tasa de impuestos efectiva real, ahora sí completamente, de 8%. Ahora, tenga en cuenta que estos son los números para el 2023. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con los números del 24. Primero que todo, tenemos que tomar los $50,000 dólares y quitarle el nuevo standard deduction, que como les comenté, va a ser $14,600 dólares. De esto nos van a quedar $35,500 y esto lo vamos a ir a poner a esa tablita. En los primeros $11,600 dólares, esta vez vamos a estar pagando 10%, y en el resto del dinero, entre $11,600 y $35,400, es que vamos a estar pagando 12. Esto lo que significaría es que en el 2024, si usted genera los mismos $50,000 dólares, usted va a estar pagando solamente $4,016, en vez de los $4,118 dólares, lo que significaría que su tasa de impuestos efectiva real es de 8.03 comparado con 8.24 en el 2023. A ver, aquí no estamos hablando acerca de que nos vamos a hacer multimillonarios ni nada, ni que nos estamos ahorrando un montón de dinero, pero sí es cierto que sobre todo, mientras más usted suba en esos escalones, más beneficiado o beneficiada se va a terminar viendo y va a poder ahorrar un poquitico de dinero en los impuestos. Esto es obviamente sin contar ninguna especie de crédito extra, ni social security, ni nada por el estilo. Recuerden que esto es solamente para el tema de impuestos federales. Realmente eso es todo con el video del día de hoy. No quiero hacerlo el video más largo, ni nada por el estilo, pero creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta, ya que aunque como les demostré, no es que vamos a estar ahorrando un montón de dinero, ni nada por el estilo. Pero creo que es muy importante saber cómo es que funciona este sistema, cómo es que funciona el sistema de los tax brackets y cómo podemos utilizarlo hasta cierto punto para saber más o menos cuánto impuesto vamos a tener que pagar en un año. Otra cosa muy importante que les quiero decir que cambia en este 2024 comparado con el 2023, que no es IRS necesariamente, pero se lo quería compartir, ya que aquí hablamos mucho de inversión y demás, es los límites del IRA, los límites de los IRAs en este 2024. En el 2023 el máximo que uno podía depositar eran 6.500 dólares. Ahora en este 24 el máximo son 7.000, o sea que tiene 500 dólares más que puede depositar al año en sus inversiones y esto es si usted tiene menos de 50 años. Si tiene más, recordemos que siempre se le da un poquitico más de oportunidad para depositar, o sea que si tiene más de 50, incluso puede depositar un poco más. Pero bueno, realmente eso va a ser todo con este video y con esta mini clase acerca de los impuestos. Espero que haya ayudado a algunos y que les haya enseñado a otros el hecho de cómo funciona este sistema. Si usted era una de esas personas que pensaba que al hacer más le iban a cobrar muchísimo más, espero que este video haya aclarado un poquitico todo. Como siempre recuerden destruir ese botón de me gusta, junto con que si les gusta este tipo de contenido de finanzas personales, emprendimiento, inversiones y todo lo demás, consideren suscribirse al canal ya que aquí subo un montón de videos acerca de estos temas. Por cierto, hablando acerca de esos temas, aquí encima les dejo un video que también tiene que ver con la contabilidad y con los impuestos por si usted quiere saber cómo los millonarios y las personas con dinero se ahorran impuestos y pagan mucho menos a veces para ver si usted puede hacer lo mismo. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Chao.